Desde arriba. ¿Qué número? ¡Va, la buena! Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez Cuando te miro cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez Cuando te miro cada vez Es como descubrir El universo Te quiero Te quiero En el centro de mi corazón Perdón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como me siento Por los manos De tu mirada preso Y cada vez Entre tus brazos Cada vez Que se despierta en la canción Que se despierta en la canción Y nace un beso Te quiero Te quiero Eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra Te salvo loco Te salvo loco Y cada vez Cada vez Cuando te miro cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo Para seguir viviendo Para seguir viviendo Para seguir viviendo Te quiero Te quiero Te quiero En la canción Amén Amén Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero